¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Pachuca vs. Herediano se enfrentaron ayer en el estadio de Costa Rica en el partido de ida de los cuartos de final entre el Huracán y los Tuzos. El equipo mexicano dominó desde el principio, logrando una aplastante victoria. Salomón Rondón fue la figura principal, logrando destacar en este encuentro anotando un espectacular hat-trick. Además, los goles de Alexei Domínguez y Bautista contribuyeron a la victoria por 5 sobre 0 ante el Herediano. Con este resultado, los dirigidos por Almada se colocan con un pie en la siguiente ronda del torneo. Herediano no metió ni las manos contra el Pachuca. 5 goles por 0 quedó el partido en el estadio nacional y le dice adiós prácticamente a la CONCACAF Champions Cup porque yo creo que es una realidad que es más probable que le metan otro 5 en suelo mexicano a que pueda llegar a remontar ese resultado. Herediano está en problemas, Héctor Altamira no está en problemas porque en este partido contra el Pachuca se equivoca el entrenador mexicano porque Aline a Keiner Brown lo pone como titular. Yo creo que la idea era anular, tener una marca personal para Salomón Rondón pero el venezolano hizo 3 goles y ahí ya eso absolutamente lo dice todo. Fue terrible la participación de Keiner Brown, pasó de línea de 5 a línea de 4, hizo ciertos cambios que no funcionaron porque Pachuca fue amo y señor del compromiso, la superioridad fue tremenda del equipo mexicano y como digo, Herediano ni siquiera metió las manos. Están problemas en CONCACAF, están problemas en campeonato nacional, a pesar de ser líder yo creo que está cerca de perder ese liderato porque Zapriza está a 3 puntos, San Carlos también está a 3 puntos entonces las alarmas se encienden por todo lado para el equipo rojo y amarillo que repito, se comió 5, 5 del Pachuca. Ambos equipos llegaban de vivir un revés en sus propias ligas pues Herediano cayó en su visita a Zapriza mientras que Pachuca sufrió lo mismo pero en casa ante Toluca por lo que ambas instituciones debían mejorar su rendimiento. Luego de los resultados de este enfrentamiento, Pachuca logró reivindicar sus errores de sus anteriores encuentros y gracias a eso llevarse la victoria. Así es amigos, este encuentro fue explosivo y aplastante déjame saber cómo viviste este encuentro aquí en la cajita de comentarios de Virancito. Hasta la próxima.